El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso. Aquí estamos, una vez más, para iniciar esta semana con ustedes, felices de hacernos compañía, como todos los días, para meter más herramientas a esa maleta que cargamos de la paternidad. A los que están ahí, tejiendo hogares con nosotros, nuestro saludo. ¿Qué más, Moni? ¿Bien o qué? Leo, bien, iniciando la semana. La semana pasada fue la semana que dedicamos a la familia, arrancamos con el Día Internacional de la Familia. Esta semana tendremos el Día del Juego, mejor dicho, puros temas que nos funcionan, que nos sirven, que vale la pena tenerlos siempre en cuenta, que hacen parte de nuestro día a día, de paso a paso. Y, bueno, aquí seguimos para reencontrarnos de nuevo en este oficio que hemos iniciado ya hace unos tres años, ya casi 700 programas, a hacer junticos. Hasta un poquito. Ustedes allá y nosotros aquí, dos partes fundamentales para que esto se siga manteniendo, se siga sosteniendo. Eso es como una familia, eso es de lado y lado. Así es. En el buen sentido de la palabra, podríamos decir que todos los días nos damos la pela por dar lo mejor de nosotros. Pero en el otro sentido, hoy nuestro programa está hecho para decir no a la pela o no a la cueriza, a la cascada, a la tunda, paliza, chancleteada, zamarriada, muenda, calentada, dar correa, rindazo, levantada, pao, pao, manazo, martín, moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. O sea, le voy a decir una vez. ¿Qué más? ¿Cómo reconoció usted la pela? No, pela. Tantos nombres para la pela. Pela, 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 pero todos los he oído, sí. Intentan, yo creo que la gente tal vez, porque no creo que nadie que haya dado una pela no se haya sentido culpable, entonces uno intenta como a disfrazarlo, a ponerle otro nombre, a tratar de que no suene tan horrible, pero al final pela es pela. Pela es pela, y la invitación hoy en nuestro programa es precisamente a si pensamos en pela, que sea para cambiar el significado, y yo voy a dar el primero de hoy. Pela, pensemos en límites asertivos, ahí está. Ah, güey. Pensemos en límites asertivos. Voy con el uno, tengo varios, tengo varios. Primero. ¿Qué? ¿Le gustó? Sí, pues me puedo retirar, es que siempre me deja como sin palabras. Ah, no, yo le voy a ahorita a otro más que diga, yo le voy a ahorita a otro más que diga. Ahora me lo sopla. En todo caso, hoy nos conectamos con este tema que volvemos a traer al set de Paso a Paso, porque sí bien hemos avanzado y hemos recibido muchos mensajes con respecto a este tema que nos llenan el alma, el corazón y nos dan ganas de seguir insistiendo, y por eso lo estamos haciendo nuevamente hoy, mensajes como, desde que veo Paso a Paso no volví a pegar, o desde que conocí la disciplina positiva no volví a pegar, o alguna vez vi un programa que me hizo más consciente y no volví a pegar, o a veces les pego pero soy capaz de pedirles perdón, Paso adelante. En fin, son cantidad de mensajes los que nos han llegado, y pues aunque hemos avanzado, insisto, todavía, todavía uno sigue escuchando muchas historias con respecto al golpe, al maltrato, finalmente a la pela. Así que hoy le decimos no a la pela. Y si todo lo que vamos a hablar hoy lo causa la pela, es posible que pueda un niño tener un montón de complejos, de complicaciones, de sentimientos tal vez no tan chéveres, ni siquiera nos vamos tan lejos y miremos en este video lo que causa solo el grito. Ahí estaba nuestro video para conectarnos con nuestro tema de hoy, no a la pela. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, cuenten sus experiencias, sus preguntas para nuestra experta, porque hoy nuestro mensaje es decir no a la pela. Si pensamos en pela, que sea para cambiarle el significado. Pela, prohibido está lastimar amores. Y el que me iba a dar. Ahorita lo doy, ahorita lo doy su pela. No a la pela, no al grito, no al maltrato de ninguna clase, ni psicológico, ni emocional, ni físico, pero hoy nos vamos a concentrar en esta, la pela. Aquí está la vida real. Invitamos hoy en nuestra vida real al señor Elkin Vasco. ¿Nelkin? ¿Cómo estás? Bienvenido, Elkin. Gracias por venir. Comerciante Elkin Vasco, papá de Juan Manuel, de David y de Juan. Bienvenido, Elkin. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Elkin, yo me voy a adelantar y le voy a decir de antemano, muchas gracias por estar aquí sentado. Me parece que es muy valiente y muy generoso, sobre todo, compartir esta historia con los televidentes. Pues no todo el mundo se atreve a reconocer públicamente sus errores, pero cuando uno ha dado el paso adelante y hoy ha encontrado otras maneras de hacerlo, pues creo que es más fácil inspirar a otros. Así que muchísimas gracias por estar acá. Insisto que me parece muy valiente, pero me encantan esos papás valientes que sean capaces de decir, sí, lo hice mal, pero aquí estoy corrigiendo en el camino y con ganas de hacerlo, sobre todo motivado, abierto a otras oportunidades y a otras maneras de hacer las cosas, porque muchas veces es que se cierran. Es que así me educaron y de malas. Vuelve y juega. Bueno, pero queremos conocer la historia. Sí, claro. ¿Cómo ha sido? No, pues a ver... ¿Qué edades tienen los hijos? Yo tengo uno de tres, que es el más pequeño, tengo uno de 24, otro de 17. Los grandes sí, como eran épocas más como no tan avanzadas, como ahora el diálogo, la comprensión, y los niños ahora tienen un chip, que a ellos les dice algo que no lo hagan y ellos lo captan inmediatamente. Entonces sí ha ido evolucionando mucho en la parte psicológica todo lo que es el tratamiento con los niños. Me parece pues que la parte psicológica en los niños se ha desarrollado muy a fondo. Y lo mismo en nosotros los padres, de que ya nosotros transmitimos a nuestros hijos los errores que ellos cometen, que cometimos nosotros puede ser para que ellos más adelante no vaya a volver a tener pues como la repetición de la repetidora, como dice. ¿Pero qué pasó con los dos mayores entonces? No, el... ¿No había esas herramientas? Lo que pasa es que en ese tiempo era uno más enfrascado en la parte laboral. Entonces uno no le dedicaba como tanto tiempo a los niños. Pero ya ahora, pues yo ya como estoy ya trabajando de cuenta mía, se puede decir entre comillas, ya tengo más tiempo para ir a mi hijo. Entonces hay más diálogo, hay más comprensión, jugamos más. Entonces ahí es donde uno ya ve el valor que tiene eso. Qué bonita historia. Sí, claro. Concentrémonos, o sea que el tercero llegó como una oportunidad para darse cuenta de él. Sí, claro, claro, claro. Bueno, concentrémonos en el tema de la pela. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia con los hijos? Pues... La suya propia incluso, ¿lo pelaron mucho? Sí, claro, lógico, porque usted sabe que la idiosincrasia paisa ha sido de carácter fuerte más que todo las matriarcas. No tanto los patriarcas, sino los matriarcas. Pero nosotros ya a medida que hemos ido evolucionando con el Internet y con todos los estudios que hemos tenido ya nosotros, que no hemos desarrollado más, ya uno ve que al hijo no se debe maltratar. ¿A los dos primeros les tocó una que otra pela? Más o menos, tampoco mucho, porque yo soy una generación de los 80, 90, entonces ya estaba el proceso. Pero cuando pelaba creía que eso era la manera correcta Sí, porque nos tenían a nosotros con ese chip de que nosotros nos arrepentían, era con violencia, se puede decir. Y eso es lo que no se debe hacer. ¿Cómo se sentía cuando los pelaba? Pues realmente siempre, yo he hablado con mi gremio de esa época, todos teníamos rencor. Todo nos daba rencor hacia los padres, pero sin saber que lo que ellos hacían era para beneficio nuestro. Pero no era la forma, no era la forma. Yo pienso que ahora, con todo lo que te digo que ha evolucionado el Internet y todo lo de las ciencias de la psicología, que se ha ido más al diálogo y más a la comprensión con los niños, yo pienso que es mucho mejor. ¿Qué le cambió a usted el chip? Puede ser la forma de que yo fui viendo la evolución de todo esto, lo que te estoy diciendo, de que yo fui razonando. ¿Pero solo? ¿Se acercó a alguna cuenta que lo inspiró? ¿Alguna historia? ¿Conoció alguna herramienta? ¿Cómo llegó? Más que todo... ¿Alguien le dijo? Sí, alguien me dijo, mira, ponete a leer este libro, yo leí unos libros, me metí a Internet, investigaba ya con el niño pequeño, porque uno sí quiere lo mejor para los hijos, y la idea es como uno irles inculcando lo mejor, pero no con violencia, porque usted sabe que violencia genera más violencia. Yo pienso que eso es una parte de que mucha parte de la idiosincrasia paisa ha ido mejorando, ha ido mejorando de que ya a los niños no se les pega, se les habla, se dialoga, se llega a un acuerdo de muchas cosas, y los niños son, usted sabe que son una caja de sorpresas, ellos son maravillosamente... Ellos no guardan rencor como hacíamos nosotros, como hacíamos nosotros. Un niño usted le pega, entre comillas, y al rato está papi, papi. Entonces, mira que eso es algo que a uno le llena de mucha alegría, de que un hijo que uno lo reprendió, entre comillas, el hijo no tiene ese rencor que teníamos nosotros anteriormente. Que era como decía el video, muchos de los padres se lo toman personal y creen que lo están haciendo a propósito. Vos con Juan Manuel hoy, que tiene tres años, que ya tenés otra concepción distinta a las cosas, sos consciente de que ha cambiado qué con respecto a lo que era con David y con Juan. Juan, cuando hay un momento de estrés, donde inicialmente, donde antes decía, aquí había una pela, ahora no, ¿por qué no? Yo pienso que lo que te estoy diciendo, el diálogo. El diálogo, uno no cree que un niño de tres años no va a tener la capacidad de entender lo que usted le va a decir, y es totalmente nulo. Un niño tú le hablas a Juan Manuel, ve eso, no se hace, mira qué tal cosa, y el niño lo cata inmediatamente, y él no va a volver a repetir el error. ¿Sí me entienden? Entonces, yo veo que eso ha mejorado mucho el diálogo entre él y yo. ¿Sí me entienden? Entre Juan Manuel y yo, aunque sea un niño de tres años, parece un niño de 20, en la forma de pensar, de actuar. Esos niños ahora son una chispa, una chispa completamente. Entonces, eso es lo que más lo motiva a uno a estar más compenetrado con el hijo, a compartir más. Yo pienso que el secreto de eso es compartir con el hijo. Antes acababan la chispa, ahora son una chispa. Ahora son una chispa, exactamente. ¿Qué piensan los dos mayores de cómo ven ahora? Ay, papá, ¿y usted cómo es de distinto con él? A nosotros no nos explicaban, a nosotros sí nos amenazaban. Lo que pasa es que ya los dos grandes ya se puede decir que ya no están conmigo, porque son ya grandes. Están más que todos el pequeño. Entonces, ellos sí hacen pues como el enfoque o la aclaración de eso, de que uno no era así tan negociador. Pero igual, como le digo, los tiempos van cambiando, todo tiene que ir evolucionando, y como se dice, el afortunado fue Juan Manuel. Y usted, que la vida le dio una oportunidad, ¿cierto? De cambiar el rombo. Sí, sí, sí. ¿Siente tal vez culpa? ¿Se ha sentado a hablar con ellos? ¿Les ha explicado esto? Sí, claro. Que los tiempos han cambiado. Sí, claro, claro. Con ustedes me tocó más duro. Ellos sí, ellos han entendido y han visto que todos los tiempos están evolucionando, la forma de pensar de uno, la madurez también de uno, tanto psicológica como mental y de vivencias, también le va llevando a uno a eso. Entonces, ellos también tienen esa forma, esa perspectiva de ver todo eso, entonces ellos han ido entendiendo. ¿Qué dice la mamá de Juan Manuel de todo esto? No, pues... ¿Se han puesto de acuerdo, comparte la idea? Sí, claro. A veces le ha dicho, no, no, a ese niño lo que le falta es pela. No, 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 antes ella también está... Está en la misma onda. Sí, claro. Ella también es de diálogo, él es más receptivo con ella que conmigo. Igual usted sabe que los niños son más apegados a la mamá, pero igual estamos en la misma onda y yo veo que el niño, sinceramente, tiene una capacidad, pues, de entender todo sin necesidad de darle pela, como se dice. Qué bueno. ¿Te ha tocado en público situaciones donde te dicen, no, eso es lo que... Dele una palmadita y una pelita, que eso es... No falta una pelita. Eso más que todo yo lo veo son los niños que son de pataleta. Sí. Que dice usted que le sacan la piedra a uno. No, este niño, como yo ya lo tengo con un diálogo, él llega a un supermercado, un almacén, papi, papi. Mi hijo, no. Ahora, él entiende. Entonces, esa situación no me ha tocado vivirla. Que te confronten otra y nada. Dele una pela, que eso es lo que necesito. Exacto, no, no. El niño es de pataletas, el hombre, uno le habla y él entiende. Pero te ha tocado tal vez, como llegó a tus manos un día un libro, no sé, alguien que te dijo ¿has hecho lo mismo con otras familias? ¿Has intentado decirles mire, esa no es la vía? ¿De verdad intentes lo que funciona? Sí, más que todo pues con amigos y eso que yo veo que no le tienen como la paciencia al niño y los niños son, como te digo, una caja de sorpresas. Entonces, ellos pueden expresar las cosas de muchas formas. Entonces, hay veces que ellos impacientan y yo les digo no, tengan paciencia, dialoguen con el niño, compartan más con el niño. Es que yo creo que el secreto está en compartir con él, ser amigo de él y el niño lo va a entender a uno y uno lo va a entender a él. Entonces, ahí yo pienso que eso es muy maravilloso cuando hay como esa armonía. Entonces, ellos han puesto, hay unos que sí han reaccionado y han hecho el experimento y les ha salido, como otros que dicen que no tienen tiempo, que el trabajo, pero yo pienso que si uno va a tener un hijo o va a compartir con un hijo, dedicarle tiempo. Esa es la clave. Esa es la clave. Es que ahora se habla en disciplina positiva de las consecuencias naturales. Antes a uno lo castigaban con secuencias naturales de tres o cuatro correazos. La dice, secuencias, y hágale. Sí, sí, sí. Eso, como le digo, eso en ese tiempo yo me acuerdo porque a mí prácticamente me crió una abuelita. Usted sabe que las abuelitas eran cosas tremendas. Usted no le hacía caso y tenía su guarapazo o tenía su correazo o si no su palazo. Pero eso es de entender porque son gente de los años 30, 40, que tenían otra forma de ver las cosas y yo creo que ya en este tiempo ya todo ha ido mejorando mucho. Claro, aquí siempre decimos que nadie se levanta con el ánimo de ser el peor papá o ser la peor mamá. Simplemente son épocas de la vida, herramientas con las que en su momento contaban y pues ahí estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. sin embargo, como ya en repetidas ocasiones usted lo ha dicho, los tiempos han cambiado. Hay otras maneras de hacer las cosas, la ciencia incluso lo ha demostrado, hay estudios que demuestran también todas las consecuencias negativas que pueden causar en los niños esas pelas y pues estamos aquí justamente para hablarlo. ¿Hay alguna pela en particular que usted recuerde de la que se arrepienta? Es que yo la he dado a mis hijos, no, ninguna, no. Yo a mis hijos pues lo máximo que les pegué, fue como un chanclazo, un correazo, más de ahí para allá no. Pero alguna en particular que se acuerde, yo me acuerdo de un manazo que se me salió a mí con el Jacobo muy chiquito y aunque sé que hoy en día no se acuerda, yo me encargo de recordarle y de pedirle mil veces perdón porque me sentí terriblemente mal y fue una reacción de un momento, estaba en embarazo, me pegó una patada en la barriga casi que fue como de mecanismo de defensa, pero yo me encargado incluso de recordarle, mira esto pasó y perdón, perdón, porque me sentía terrible. Claro, sí, uno como ser humano también puede tener momentos de que usted actúa y después le pesa en el alma haber hecho eso. Una vez a mi hijo, el pequeño Juan Manuel, yo le dije que no hiciera una cosa y yo le metí una palmada y me dolió en el corazón y después yo lo llame y le dije, Juan Manuel, me perdonas y póngale cuidado lo que me dice este bebé, papi yo te perdono. Entonces, eso es lo que a uno le llena el corazón y le llena las ganas de hacer las cosas bien y estar con estos niños súper bien, porque eso le llena a uno de esa activación, que uno pegarle a un hijo y que el hijo le diga a uno, papi sí te perdono. Entonces, no el decirle a un hijo que le perdona es arrodillárselo al hijo o devolverse a lo que hizo, sino que ver el hijo que uno tuvo un error y a mí me parece que un niño de tres años decirle eso a uno es maravilloso. No, es que de los niños tanto que aprender. Y de esta historia, Elkin, muchas gracias por compartirla. Bueno, como su gusto. Lo veo muy centrado ya en lo que quiere para su hijo. Gracias por compartirlo con otras familias que quizá estén atravesando por lo mismo, que estén a veces un poco desesperados con esto de la crianza que no es fácil, pero si nos embarcamos en ella debemos de estar conscientes de que todo hace parte del paquete. Elkin Vasco, Vasco, vas coronando bien. Vas coronando bien. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir al corte. Hoy nos vamos con la frase de Álvaro Pallamares a quien tuvimos hace un par de meses aquí en Paso a Paso. Nuestra frase dice hoy La violencia siempre sobra. Un golpe nunca es oportuno. Una palmada nunca educa. Tolerar agresiones es una enfermedad. Insistamos desde el diálogo. Apostemos por los buenos tratos. Siempre podemos pedir ayuda. Nadie nace sabiendo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Abril y Jerónimo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv Hoy decimos no a la pela. La línea está abierta 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Si pensamos en pela, que sea para cambiarle el significado. Pela, paz, educación, lucidez y amabilidad. ¿Ten alguna? Sí, tengo otra. A ver. Paciencia, empatía, lógica y amor. Epa, ya vamos cuatro. Ya vamos cuatro. El crédito es de Leo. Vamos bien, vamos bien. No me crean. Leo me la supló. Vamos bien, vamos bien. Significados que vale la pena tomar nota, así como todo lo que vamos a conversar a continuación porque aquí ya está lista la experta. Elisa Peláez está con nosotros. Elisa, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a nuestro paso a paso psicóloga, mamá de Benjamín de cinco. Sí, cinco. Cinco años. ¿Y para cuándo el segundo, querida? La pregunta más hecha del mundo. ¿Cierto? La pregunta más, ¿para cuándo el segundo, querida? No, por ahora no hay segundo. Por ahora no hay segundo. Eso está bien, una decisión que ahí no pregunten tanto que para cuándo el segundo, que eso en el fondo así uno quiere a su presión, así uno lo tenga muy claro y no se siente presionado. Bueno, hoy no vinimos a hablar de ese tema, ¿para cuándo el segundo puede ser otro programa? Leo Anotti ahí. Hoy vamos a hablar de no a la pela y sí quiero empezar preguntándole a Elisa que trabaja con casos todo el día, que atiende en su consultorio, que ve cómo se mueven las dinámicas familiares, sobre todo en la ciudad, porque estamos hablando hoy de no a la pela, a pesar de tantas herramientas, de tanto insistir, de tantas hoy en día maneras de transmitir el mensaje de mil formas diferentes, sigue existiendo y sigue siendo protagonista la pela. Sí, yo incluso me llama la atención que tenemos unos últimos mesesitos, yo siento que hace incluso un par de años no más, había un poco más de conciencia y se levantó un boom como de intolerancia a estas prácticas, pero nuevamente, no tiene estratos, no tiene educación, vemos papás con toda la educación profesional y formal del caso, con todos los recursos y eso no quiere decir que no haya maltrato, pasan todas partes, así como en los entornos protectores, familias, que de pronto sin mucha educación, desde lo instintivo tienen unas muy buenas prácticas de respeto y de amor. Pero Elisa, muchas veces, aunque hay esa formación, ese deseo, se salta, se dispara, también traemos como ahí en el ADN algo, en el, por ahí, en qué cerebro, en cuál de tantos cerebros una cosita que se dispara y va al manazo, así no queremos hacerlo. Así es, eso es lo más importante yo creo que para empezar a combatir el tema de la pela y es reconocer, no hay por qué esconderlo y decir, pues yo mejor hago esto en silencio y no digo nada, qué bueno reconocer y decir, sí, desde mi deseo, ahorita les estaba contando, yo soy psicóloga, tengo la formación y todavía recuerdo un momento en el que mi mano sola como que amagué y pude poner por encima mi nueva voluntad y mi nueva formación y decir, no, esta no es la forma, tengo que alejarme un momentico, pero definitivamente lo tenemos muy arraigado en nuestra cultura, entonces, y en nuestros sistemas familiares y culturales y porque el tema de la pela, precisamente por eso, estamos, lo tenemos muy, muy normalizado, entonces es rico hablarlo y contar y explicar de qué se trata para que las personas que quieran hacer un cambio lo hagan. Si pensamos en pela, que sea para cambiarle el significado, pela, podemos enfrentar líos afectuosamente. Vamos a ir a la línea, Sandra, mamá de Federico y Sara. Diccionario de la pela. Puede ser, la que fue el diccionario de la pela. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y ustedes cómo les va? Muy bien, Sara, Sandra, contentos de saludarte. ¿Qué edades tienen Federico y Sara? Federico es un niño que tiene nueve años y Sara tiene doce meses. Perfecto. Tu pregunta, tu experiencia con este tema de la pela. Pues mira, me parece que es un tema como demasiado importante, inclusive pues como para las personas como yo que son como levantadas a punta del cuete, como dice el cuento. Cuete, dame, faltó, sí, cuete. A mí sí que me sobró de eso. Entonces, pues los niños míos son muy juiciosos, pero también son, tienen pues como todo niño su momento plagas, su momento que hacen locuras y todo eso. Entonces, yo pues me consideraba cuando no tenía a Sara, pues como era sola con Federico, me consideraba demasiado maní larga porque para todo pum, le daba la palmada, pum, tenga su palmada porque yo le decía es que eso se lo merece por no hacer las cosas bien hechas, que no sé qué. Pero entonces en un momento asistí al psicólogo porque me sentía que ya estaba abusando del niño y en las terapias pues la psicóloga me orientó muy bien y todo y ya trató mucho de como ya tenerme de darle la pela, la famosa pela o el correazo o la chancleta. Entonces ella ahora lo castigo pues como con las cosas que más le gustan a él, menos con el deporte que es una disciplina que él tiene. Entonces pues trato como de hacer ya de tratar de como de tragarme la rabia o la histeria del momento. Sandra, pues muchas gracias por compartir esta historia, sobre todo por ser capaz de hacerlo, de reconocerlo y de haber pedido ayuda en su momento cuando te diste cuenta como que por ahí no era el camino. En todo caso es que eso es Federico como que... Entonces es nombre de papelética. Pero sí quería preguntarle a Lisa pues por la historia en particular. Listo, entonces gracias Sandra por compartirlo. Yo creo que hay dos temas, uno es la pela y otro el castigo, pero en cualquiera de los dos casos la evidencia nos ha explicado que esos castigos que son una forma como de refuerzo positivo o negativo no tienen cambios profundos en el comportamiento incluidas las famosas consecuencias. Es controversial porque sí en la vida hay consecuencias pero hay veces que cuando nos entrenan para establecer consecuencias nos confunde y terminamos descastigando. O sea, de las familias que he tenido cerca que me dicen yo manejo el tema de las consecuencias pues les digo que sería una persona muy ecuánime la que sea capaz de poner realmente de no pasarse al castigo entonces el tema del castigo los seres humanos somos muy complejos y no tenemos solamente la parte de refuerzo positivo o negativo para cambiar tenemos muchas dimensiones entonces lo que se ha encontrado con el castigo es que hace un cambio en el corto plazo del comportamiento por miedo a la consecuencia y no un verdadero cambio en la estructura de funcionamiento de reglas de comprensión de las situaciones problemáticas para no hacerlo es porque vivo en un contexto en una sociedad que es lo mismo que pasa con la pela es muy eficiente el comportamiento para inmediatamente pero el niño que no alcanza a procesar que fue lo que hizo mal o cual es entonces pues más allá de que les duele y que les hacemos daño cual es el trasfondo de no a la pela exactamente la pela lo que hace es que en el momento me genera una evitación una evitación de la conducta conducta que a veces ni siquiera entiendo por qué la hice mal porque en la pela no hay un diálogo jamás he visto la primera persona que dé la pela mientras que explica qué fue lo que pasó por qué no se debe hacer qué se espera del niño entonces la pela lo que hace es como hacer un frenón de inmediato a la conducta pero no hizo un cambio profundo en ese comportamiento o en la comprensión de la situación entonces uno la probabilidad de que vuelva a equivocarse porque lo que le acaba de pasar es una equivocación ningún niño es malo por naturaleza uno entonces va a volver a repetir la conducta porque es que no aprendió nada simplemente me frenaron no supe qué fue lo que hice mal además no hay situaciones idénticas como para yo saber esta fue la misma situación entonces no lo debo hacer todas las situaciones son diferentes entonces a un niño le queda difícil hacer esa transferencia de la buena conducta a las otras y segundo va a generar en la relación y en el vínculo un tema de desconfianza que más adelante puede que en los niños sea muy efectivo en el corto plazo pero en un adolescente que ya tiene más libertades que es más determinado muy difícil que todavía con una pela yo vaya a poder seguirlo educando no es sostenible en el tiempo un golpe porque eventualmente cuando ya es adolescente dice pues esta persona que me ha pegado toda la vida eso no es símbolo de amor me viene a decir que no fume marihuana que no tome trago que no haga lo uno o lo otro porque le voy a creer si toda la vida ha hecho cosas en contra de mi bienestar y además aparece el deseo de venganza y cuando no es contra los mayores que pueden hacerlo pues luego cuando son padres replican el modelo como decía ahora nuestra vida real exacto lo normalizan y se ha encontrado pues que esas consecuencias negativas a partir del castigo físico pues primero la probabilidad de repetir de yo haberlo interiorizado y normalizado y repetirlo en un patrón de crianza luego cuando está a mi cargo es altísima la relación que hay y lo segundo todas las consecuencias emocionales bajo autoestima tendencia a la depresión bajo rendimiento académico antisociabilidad aplanamiento emocional incapacidad para experimentar placer todas esas son consecuencias y a eso súmele que entonces en el colegio la queja es vea es que su hijo pega y entonces van a la casa y le dan una pela vea es que su hijo va mal en matemática entonces llega a la casa y le da una pela sin saber que va mal es porque lo pelan exacto vea es que su hijo cascua no sé quiéncito y si en la casa lo cascan a él pues él va y se desquita con los de su tamaño bueno y todo esto se va volviendo una cadena exactamente y tenemos como decía Leo que a veces tenemos eso por allá tan instaurado que me pasa con papás que me dicen es que no entiendo por qué llega un momento en que ya la estrategia es pegar no entiendo de verdad yo le he dicho mil veces que dialogue que hable y yo les pregunto pues enséñale alguna de esas estrategias que tú sabes cuando están muertos de la rabia y se quedan ah no es que yo le pego esa es mi última estrategia la última estrategia del niño naturalmente que admira a sus papás que sigue a sus papás pues va a ser también el golpe ¿no es cierto? sin ninguna explicación o la explicación que daban ante la mamá le pegaban para que llore por algo que valga la pena para que llore por algo que valga la pena vamos a la línea 268-6033 Claudia abuela de Juan Miguel está ahí con nosotros Claudia bienvenida ¿cómo estás? Buenas tardes ¿cómo están? felicitaciones por el programa muchas gracias Claudia y bienvenida a compartir con nosotros tu experiencia o tu pregunta me parece súper especial y sí el aporte de la vida real lo que decía el anterior que esta generación nos decían la letra con sangre entra entonces con base en eso uno creía estar haciendo bien pero entonces llega un momento en la vida pues a nivel personal el aporte es ese yo creía me decía estaba educándome como mamá en la generación mis hijos tienen 28 y 32 años hoy en día y lo que les tocó a ellos y supuestamente educada la mamá para ser mamá porque me encantaban las escuelas de padres me encantaba todo lo que tuviera que ver con como mamá porque uno no trae un manual bajo el brazo pues como para decir ya soy mamá y ya sé cómo hacerlo pero nos enseñaban era eso que había que castigar no disciplinar entonces llego ahora y soy abuela entonces toda mi familia me ve y dice ay pero es que no los estás criando como criaste a tus hijos entonces mi pregunta es es con base en eso yo digo ahorita es como lo decían lo decías ahora es el diálogo es el disciplinar pero entonces cómo y con qué base se ve supongamos la situación donde tú le enseñas al niño que eso no se hace y en repetidas ocasiones lo vuelve y lo hace y se muestra agresivo y con una conducta no la mejor entonces en esos casos cómo se debe de actuar Claudia muchísimas gracias por tu reflexión también por tu historia y buenísima la pregunta porque quedaba en el aire entonces si la manera no es la pela ni tampoco el castigo y que irnos al castigo es tan difícil como conseguir que se apliquen las consecuencias lógicas o naturales entonces cuál es la manera bueno entonces lo primero desde mi experiencia es que siempre que esculcamos esas conductas que generalizamos que decimos es que es muy necio es que es muy ha sido imposible es muy maltratador es muy violento las etiquetas las famosas etiquetas sí pero cuando uno va a desmenuzar y entonces puede ser un ejercicio que hagan en la casa sentarse a ver un día de ese niño y coger y entender en qué momentos del día hacen las pataletas entonces en consulta encontramos ah sí casualmente es cuando está más cansado cuando tienen hambre cuando han tenido un día difícil no durmieron bien entonces lo primero son las necesidades básicas que ya las hemos hablado antes acá y es qué está pasando con esas necesidades fisiológicas que a todos nos descomponen pero que los niños no tienen las herramientas todavía para enfrentarlas cuál es nuestro papel ahí pues proporcionar esas necesidades básicas a la vez que enseñamos mira tienes que empezar a identificar cuando estás actuando así es más porque estás cansado o porque estás con hambre y expresarlo no dejarnos coger ventaja recordarme mamá llevamos dando 20 vueltas al centro comercial ya estoy cansado eso es lo primero y lo segundo es confiar nos falta una enorme confianza en que los niños son capaces de entender hablando o sea muchas veces cuando llegan ellos entienden ellos entienden es que explíquenle que ellos entienden me encantó me encantó esa vida real y me encanta esa conciencia de que yo pasé por eso yo lo hice pero después me di cuenta y qué rico que es una vida real antes contando porque a veces uno dice y la gente desconfía todo lo que dice Elkin los niños entienden cuando uno les habla cuando uno les habla con amor cuando uno les habla con paciencia en su idioma ellos tienen una capacidad de comprensión y a medida que van creciendo le hacen a uno evoluciones sobre la conducta como él decía yo te perdono porque es que muchas veces la manera de abordarlos es pero es que cuántas uno les habla pero el tonito y la cantaleta cuántas veces te he dicho que recuadra los juguetes pues si se la ha dicho cien veces porque ninguna de las cien veces anteriores se lo ha dicho como él está esperando que se lo diga exactamente o no le coopero no lo apoyo como en ese proceso entonces lo primero es revisar qué hay detrás de la conducta del niño exactamente cuál es su necesidad por qué se está portando mal por qué no está haciendo caso qué es lo que le falta por satisfacer que además es responsabilidad nuestra es responsabilidad nuestra o a veces pues ya están más grandes en que cuál es hasta la hora ahí en la parte educativa empezarle a enseñar hacer lectura de esas situaciones que lo descomponen puede ser necesidad fisiológica o puede ser una necesidad relacional entonces cuando me he juntado mucho con este amiguito quedo agotado porque pues me exige emocionalmente mucho entonces llevarlos en un diálogo a ellos a entender ah hoy por qué más grandes hoy por qué te levantaste con la pierna izquierda querido qué te está pasando nada no vamos a esculcar y empieza uno por cosas muy básicas cómo estás con los amiguitos cómo estás con la profe hay algo que te esté doliendo cómo empezar con ellos para que ellos ya internamente después hagan ese barrido que será lo que me descompone y cómo corregimos entonces que era la pregunta de la abuela listo cuando ya lo hemos intentado de todas las maneras dialogar simplemente diálogo diálogo una y mil veces y cuántas veces sea necesario cuántas veces es que como adultos hay un ejercicio muy chévere la gente que ha tenido jefes es pensar porque uno cree que en algún momento que uno se equivoque se equivoque y se equivoque porque a todos nos pasa no solo los niños el jefe me va a funcionar más que venga y me hable feo me pegue me grite me maltrate me ponga una etiqueta me haga quedar mal porque ellos también son seres humanos que como nosotros entonces encuentro otra forma de dialogar hasta que comprenda pero creo que si uno se ciña esas dos cosas rara vez llega a un límite para que quede clarísimo porque lo hemos hablado ahí como por encimita pero ahora la mamá decía yo no lo castigo con el deporte porque sé que es una disciplina pero sí con las cosas que le gustan pues lo sanciono no utilo se habla la palabra castigo pero pues le quito ¿qué será? no sé el playstation o ir a donde el amiguito favorito o salir el miércoles que tenemos para comer helado no esas cosas tampoco aplican tampoco es que los seres humanos nos movemos mucho desde la motivación y es más un enfoque de motivar en cosas positivas en conductas que les va a generar consecuencias positivas y sin naturales vamos a sentir bien como familia no vamos a pelear tanto no va a tener tantos conflictos y ellos solitos encuentren van llegando a su conclusión exacto si pensamos en Pela que sea para cambiarle el significado Pela para evitemos lesiones amargas vamos a la línea con Juliana mamá de Miguel Ángel Juliana bienvenida ¿cómo vas? se nos fue se nos fue Juliana Elisa es como paradójico contradictorio la Pela porque es como uno buscar una conducta positiva teniendo una conducta negativa así es a lo contrario ¿cuáles son los efectos detrás de la Pela? porque mucha gente dice a mí me pegaron y yo soy una persona yo no me traumatice pero uno habla ya de autoestima uno muchas veces siente con una Pela solo con un grito que el niño le pone una cara de sentirse humillado hay muchas cosas detrás del simple significado no eso no le pasa nada un pavo pavo y ya por usted es por usted por su bien primero una explicación de por qué decimos eso pues porque los seres humanos decimos a mí me pegaron y aquí estoy bien entonces resulta que esas figuras que son lo más importante en mi vida cuando yo crezco el hecho de yo traer a la conciencia el dolor que me produjo esos golpes va a ser que me genere un rencor un resentimiento y una dificultad en la vinculación con esa figura tan importante que son mis papás entonces yo crecer y decir golpear es horrible pues inconscientemente nos frena porque dice si pegar es horrible entonces mis papás fueron horribles conmigo entonces lo primero algo que dijo una de las personas que llamó uno no trae el manual debajo del brazo pero tener la conciencia de que no traemos el manual debajo del brazo y que nos podemos apoyar de ayuda y reconocer que las prácticas que tuvieron con nosotros por más que estemos aquí vivos porque una cosa es estar vivos y otra estar cuerdos y estamos aquí vivos no quiere decir que está bien como lo hicieron con nosotros entonces lo que pasa es que hay una anestesia emocional donde yo pongo como en una disyuntiva juzgar la crianza que me dieron mis papás esa figura tan importante de apego versus reconocer que no está bien y que hay unas alternativas para hacer que es lo que decíamos ahora no lo hicieron proponiéndose ser los peores padres del mundo lo hicieron porque esa era la herramienta que había en su momento y porque no tenían cómo acceder a otras exacto pero eso no quiere decir que nosotros sigamos con el mismo discurso porque ya si hay herramientas que nos permiten entender entonces ahí a tu pregunta la respuesta a las investigaciones han encontrado que esas personas que crecen en dinámicas de maltrato ese maltrato configurado como cualquier intercambio en la relación que me genere un malestar de algún tipo en una relación de dependencia son personas que pueden llegar a desarrollar no es una regla general pero las consecuencias que se han encontrado en investigación son como les dije ahorita dificultad para el manejo emocional son muy planos emocionalmente algunas dificultades para vincularse porque su figura principal de apego no se configuró bien su sistema de apego son personas a veces con conductas antisociales tienen bajo rendimiento académico los niños lo otro era cuando ya crecen pues lo que se ha encontrado niños con bajo rendimiento académico bajas habilidades sociales baja tolerancia en prácticas cotidianas sé que uno se encuentra con muchas personas que pronuncian esa frase pero es que a mí me pelaron y vea dónde estoy y a mí no me pasa nada y no se revisan antes son personas que o se comen las uñas o tienen problemas de insomnio o tienen problemas con el alcohol o tienen problemas con sus pares o tienen problemas de pareja y no revisan porque no es una consecuencia directa no es como que la pela no tengo pareja la pela me va mal en el trabajo no pero si revisan su pasado encuentran un montón de conductas que traen ansiedad generada inseguridad todos detonantes de muchas conductas adultas así es eso es muy típico encontrarlo y también porque el siglo pasado el valor del éxito estaba centrado en la competencia profesional y laboral entonces la gente piensa que si es exitosa laboralmente o profesionalmente eso es el marcador del éxito entonces dicen a mí me pegaron y yo por eso soy ahora un profesional hecho y derecho pero es lo que tú dices ya parece la otra parte personal interpersonal que está deteriorada y no hacen una relación entre lo uno y lo otro ¿qué pasa? que es que nuestros niños en este siglo se les va a exigir una alta inteligencia emocional una alta capacidad para relacionarse la UNESCO lo declara en las competencias para el siglo XXI tienen que construir comunidad tienen que ser empáticos tienen que poderse relacionar bien tienen que poder construir conocimiento trabajar en equipo todas competencias que requieren una alta autoconciencia pues a esa inteligencia emocional le dedicaremos el programa mañana tenemos experta formada muy internacionalmente para que esté aquí con nosotros y lo hablemos y complementemos pues el tema de hoy vamos a la línea 268-6033 Alejandra mamá de Matías está ahí con nosotros Alejandra bienvenida ¿cómo vas? Alejandra te escuchamos Buenas tardes Escúchanos por favor por el teléfono bájale el volumen a tu televisor y cuéntanos cuál es tu experiencia o tu pregunta Buenas tardes mi nombre es Alejandra soy mamá de Matías Bienvenida Alejandra cuéntanos su experiencia Mira mi niña tiene cuatro años Matías es un niño pues como dicen muy inquieto nunca puede estar pues como pendiente algo siempre tiene que estar moviendo uno se sienta y habla con él y pues por más que uno le habla él no hace caso de la única forma que el niño me presta atención diciéndole que le voy a quitar o el play o que no lo voy a sacar al parque o a pasear o no le voy a dar de resto no sé cómo pues como guiarlo cómo defenderlo porque cómo castigarlo porque lo que ustedes están pues diciendo que la pela es mala que el castigo también entonces sí tengo como mucha incertidumbre como con eso ok Alejandra qué hacer en ese caso por más que le hablan es un niño inquieto no hace caso la única manera es con sanciones castigos hay que entender que que este tema del diálogo es algo que se construye y que si yo he tenido prácticas desde los cero hasta los cuatro años en términos de castigo de amenaza con cosas que le voy a quitar que le producen satisfacción pues yo también tiene configurado digamos que una respuesta de los niños ante los cuales simplemente empiezan a necesitar cada vez castigos más fuertes porque se vuelven anestesiados a eso que yo ya le estoy quitando entonces quien a partir de aquí decide hacer un cambio en los castigos y en el golpe pues no puede esperar que mañana dialogue cuando haya acostumbrado al niño a mantenerlo a dirigir su conducta a partir de presiones esperar que mañana yo dialogue y él diga ah bueno listo tienen una labor de construcción y de reparación del vínculo para que y lo pueden hacer desde una conversación de la edad que sea con el niño así como el quien lo tuvo sentarse y decirle miren hasta el momento yo hacía esto porque era lo mejor que podía hacer con la información que tenía a partir de hoy yo quiero hacer un cambio de la edad que sea parece compleja la conversación pero los niños lo entienden a partir de ahora voy a cambiar sé que no está bien castigar sé que no está bien golpear vamos a montarnos todos a bordo de esto voy a empezar a usar el diálogo para cuando yo hable pues quiero que me escuche se vale preguntarles también a ellos mira tú que crees que podemos hacer para que esto funcione perfectamente preguntarles y a veces ellos mismos tienen la respuesta mi esposo y yo con Benjamín lo hacemos le preguntamos mira llevamos varias veces diciéndote que esa tasa se puede partir y que las cosas hay que cuidarlas que se te ocurre que podamos hacer porque veo que no tienes el control para cuidarla y él mismo nos dice se las entrego ¿cierto? distinto a que yo le digo entrégame esa tasa que la vas a quebrar y él así comprende a la próxima que le digamos mira cuidado con la tasa él solito puede anticipar que pues que nos la va a tener que entregar si no logra y puede ser que no tenga el control emocional ¿cierto? lo estoy ayudando a evitar una digamos que un problema que después pues voy a estar yo molesta él molesta todos incómodos muy bien vamos a irnos al corte pero ya regresamos para el final de este programa hoy hablamos sobre no a la pela grandes citas pequeñitas en nuestro paso a paso esta se da cuando el papá sacó una correa para pegarle nunca lo hace porque no es capaz solo a manera de amenaza lo hizo y Gabriela llorando lo miró y le dijo no me pegues con esa correa que es fea no me gusta ese color pégame con esta que es más linda y tiene fucsia como a mí me gusta yo soy una niña linda y no me gustan las correas feas pégame con esta a ver a ver Gabriela sus cuatro años a propósito del tema ni por amenaza señores ya volvemos estás viendo paso a paso bien y ¡Suscríbete al canal! 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 y nada, nos vemos mañana como les dije para hablar de educación emocional una manada emocionalmente inteligente, porque no solo ellos todos tenemos que serlo, chao, chao chao, chao, nos vemos y nada, nos vemos